Se va bien Hay otro más, dos arriba Sigue disparando? Abajo, abajo, abajo En la amarilla, ahi no por amarillo Pero se fue No En la amarilla nada Vamos te veo, ahí salió Me gusta la altura de la noche No No ¿Ceo? Compro Defanzo, compro Creo que había gente ahí ¿Querés un self, Oscar? No, ahí me compro Nico, ¿querés ataque? ¿Tienen caja de algo ustedes? No lo tengo No, yo tengo bengala Vamos, voy a tener bengala Máscara Máscara buena, necesitan Necesitan máscara Sí, sí, sí Ya tengo, ya tengo Gracias, Nico Vamos, retarraba a la altura No, fue igual que al final Pará, ¿qué máscara tenés? ¿Buena o mala? No, acabo de comprar buena Mucho buena Hay gente volando arriba, ah Por acá, por acá, por la izquierda, izquierda Por acá Hay gente arriba de la estación, ah Escuchá, abogados Tiene que concentrarse con los perros, boludo Bueno, ¿como...? Tiene que concentrarte con los perros, boludo Tiene que acelerarse Gas está cerrando Retocatando la zona de seguridad Activen el coso UAV Tower, aquí UAV está orbitando la área Cae uno, cae uno Cae uno Cae uno, cae uno, están hasta el piso Se tiró, se tiró Estación de servicio Escudo, uno con escudo La concha de la madre Adelante, estación de servicio Lo tenemos como térmico No Son dos, entran, entran 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 Muerto, muerto, muerto Quede uno más, allá abajo Ven, ven, ven Este, este, este Uy, boludo ¿Como? Uy, boludo Dejen un poquito de aire a Akile Ja, 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 ja ¿Y adora? Por abajo, sígueme Yo no te No estoy Siganme, siganme, siganme Me vieron Siganme, bajen, bajen Crackeado, crackeado Chime conmigo, chime conmigo Chime conmigo aquí, fila, chira Se agota aquí, boludo No, me tiran de otro lado No, ya se agotó el tiempo No, ya se agotó el tiempo Para que me tiran ataque, boludo Acá está bien, ¿qué pasó? No cierven, no cierven Vamos por abajo Este de arriba nuestro, ¿no? Acá está, están acalados nomás Falta mío, falta mío Tiene ataque, boludo Dos tengo, dos tengo Dos, dos, dos Dos, dos Dos, dos Dos, dos 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 HAN TODOS, HAN TODOS, HAN TODOS Van a dar la vuelta, van a que dar la vuelta Quebrado, quebrado, muerto Buen niño What the fuck? Si, no sabido por donde salí Hace muchísimo año y mate en ese quilombo y mate uno no mas boludo